Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo, teléfonos 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticias, página web www.zonatres.mx, sigo platicando con Alejandro Constantores, Alejandro ya vi los comerciales tan maravillosos, maravillosos, buenísimos, de hecho acabo de subir el de Mercedes Benz a mi Facebook, al rato voy a subir el de Jaguar también, muy muy buenos los dos. Humor negro. Sí, 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 están buenísimos, están, es muy inteligentemente gráfica, lo que hace Mercedes Benz es muy inteligentemente gráfico con la gallina, o con las gallinas pues, y lo que hace Jaguar es como tú dices el humor inglés ha sido más de un poder y es sensacional, los dos lo recomiendo mucho, pongan ahí en YouTube, Mercedes Benz Chicken Spot y luego Jaguar Chicken Spot y con eso van a ver los dos, son maravillosos. Se van a divertir. Sí, se van a divertir. Oye, entonces tú estabas hablando de un muy terrenal boxer como coche. Bueno, ya que me dijiste, ya sé cuál es mi coche terrenal, a ver si es. No, bueno, pues es que tú que ganas en euros, pues seguramente un boxer es terrenal para ti, Alejandro Diego, pues. No, pero nosotros que ganamos en pesos tal vez no tanto, cabrón. Es tan terrenal que no lo tengo, pero bueno, mira, mi coche es terrenal. Del año yo creo que se lo podría dar. El mío viene de India. El mío viene de Alemania y es más o menos de la misma marca porque es el Polo GTI. Es maravilloso, maravilloso, pero es todavía menos terrenal que el mío. Porque tu terrenalidad cuesta 320 mil pesos, del mío cuesta 200. Sí, claro. Y está bien hechecito ese coche que tú estás diciendo, que pues tú di cuál es. Sí, el Volkswagen Vento TDI específicamente. Me gustó muchísimo ese coche, porque genera una alternativa, Alejandro, para los que en el segmento del Versa no había nada realmente que compitiera con el Versa. O sea, por valor-precio, valor-precio-seguridad, no había nada al nivel del Versa. Y finalmente el Vento llega y yo creo que sí, es ese nivel. Incluso puedes ir, obviamente, mucho más allá, ¿no? Puedes poner una caja de ESG, etcétera, pero su precio puede llegar hasta 260 mil pesos. Pero por 200 mil pesos tú tienes un TDI de contado, ¿no? De crédito cuesta 209, 900. Un TDI Highline con, ya con área condicionada, todos tienen ABS, todos tienen bolsas, con vidrios eléctricos, con estéreo, con Bluetooth, con rines. El coche se maneja bien, es tranquilo, es agradable y además en las pruebas que nosotros hicimos en consumo mixto, pero mixto, un tercio de carretera, dos, tres de ciudad, nos dio 18.7 kilómetros por litro. Muy bueno. Es maravilloso, o sea, es mucho más interesante eso que un híbrido, ¿no? Porque además el híbrido menos costoso del mercado mexicano cuesta 340 mil. Exacto, y son coches aburridísimos, son coches, el único híbrido que vale la pena para que me vuelvas a regañar es el Panamera Híbrido Plugin, pero también es un coche de un dineral. Sí, bueno, yo no he manejado los BMWs, este, el 3 Active Hybrid y el 5 Active Hybrid. Sí tengo ganas de manejar, pero los he pedido con insistencia a nuestros amigos de BMW, pero siempre pasa algo y no me lo mandan. A lo mejor siempre lo venden antes de mandármelo, lo que es bueno para ellos. Yo estoy de acuerdo contigo con el Polo GTI, es un juguetazazazo, un gran coche. Ahora, yo también tengo, creo, creo que es importante resaltar algunos otros autos. Por ejemplo, me sorprendió muy gratamente el Corvette, ¿no? El Corvette C7. Que también hablando de relación valor-precio. Es muy bueno, ¿eh? Es muy interesante porque es un coche que vale 990 mil pesos y es un monstruo de muchísima copa. Es un come Ferrari, sí. En buenas manos es, es el, el, me da de hueco, te puedo contar una historia rapidísimo. Yo he visto a Benito Guerra, que es campeón, como bien lo sabes, mundial de rally de producción. Su papá tiene un Corvette C706 de hace dos generaciones. He visto cómo trae a los Ferraris nuevos en el autódromo y es un coche de 400 caballos, nada más que. Sí. Sí. El piso es un monstruo. El nuevo es de más de 400 caballos. El nuevo, habrá que ver el, 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 el Z06 y el, y el ZR16 que lo sacan, van a ser unos monstruos que yo creo que se pueden acercar a los 800 o 900 caballos, ¿eh? Sí, no lo duden ni tantito. También, y, 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 y además tiene otra ventaja, digo, obviamente no, no estamos hablando de nada terrenal, cerca de un millón de pesos. Es terrenal comparado a un Ferrari y, 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 y viendo lo, lo que es capaz de hacer contra un Ferrari, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es terrenal. Y, 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 y es muy interesante también ver, Alejandro, que ese coche adentro de ciudad, tienes un consumo de 8, 9 kilómetros por litro, porque lo que tienes ahí es un motor de cuatro cilindros con creo que 135 caballos. Exactamente. No, 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 235 caballos, este, y, 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 tan, tan, o sea, y puedes tener así de, 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 de eficiente es el sistema de desconexión de cilindros en el nuevo corre. También es uno de los coches que, que pudiéramos pensar en, en, en pedir a Santa en, en ese, en, 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 en esta noche buena, ¿no? Exacto, y mira, regresando un poco al tema del vento y al tema del polo, pues casualmente las dos son la misma cosa. Lo que pasa es que el, el vento es un polo serán. Exacto. Que uno está hecho en Alemania y otro está hecho en la India, pero la ingeniería es básicamente la misma, ¿no? Sí, exacto, y, 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 de hecho me llama la atención que, por ejemplo, que el polo no tenga la opción en gasolina del motor turbo 1.2 del, 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 del polo, ¿no? Que el vento no tenga el motor 1.2 del polo, el, el turbo, yo creo que sería una excelente opción. A lo mejor es una opción que no está en oferta en India y, 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 y por eso no está aquí, ¿no? Los dos que tenemos aquí son 1.6, los dos con 105 caballos, uno diésel y uno de gasolina. Yo creo que el diésel es mucho más interesante que el de gasolina por, por el torque, que lo hace mucho más rápido y por la economía de combustible. El rendimiento de combustible es, es mayor, de hecho el, el litro de, de diésel es ya más caro que el de gasolina. Volkswagen sabe hacer muy bien su trabajo, yo tuve un Jetta TDI por ahí del año 2009 y me enamoré de ese coche, me dolió mucho venderlo, ¿eh? Porque es un gran coche. Sí, yo, yo tuve uno de largo plazo también, un TDI, yo creo que más o menos por esas fechas y, y qué buen coche, o sea, sigue siendo, el clásico sigue siendo un buen coche, se va a desaparecer ya, lo más probable que ahora en 2014 desaparezca, precisamente por el arribo del vento. Exactamente. El clásico es un buen coche, nada más que es un coche que ya se hizo viejo. Sí, 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 así es, así es, pero es, es uno de los buenos productos de, de este año. Ahora, yo creo que, que tú también tendrías ahí un coche que yo, yo apenas puedo soñar con él, que, que es el, el Stuttbaker que manejaste, ¿no? Ah, no, bueno. El ganador de la Panamericana. Ese coche es una verdadera, verdadera locura, ese, ese coche sí es, es, eh, algo completamente fuera de lo normal, porque además, es, es un coche además que está hecho, además de que anda durísimo, es un coche que está hecho para durar. ¿Por qué? Porque está hecho para la carrera Panamericana que dura 3.000 kilómetros, y pasas por baches, por topes, por hoyos, por lluvia, por, y aún así es una brutalidad de coche, ¿no? De más de 600 caballos. Fíjate, hoy, hoy hicimos, eh, hoy Navidad hicimos así una lista de, de que pedimos Santa Claus, y al mismo tiempo hicimos una especie de, lo mejor del año. Vamos preparando una lista distinta, de mejores del año, ahora sí, para la semana que viene, ¿te late? Me late mucho, ya lo había pensado y te lo quería proponer, de hecho. Perfecto, bueno, pues ya está propuesto y aprobado. Pues, Alejandro, muchísimas gracias, eh, feliz Navidad, ¿no? Que se la pasen muy bien en la Ciudad de México, tú y tu familia, y, pues, aquí platicamos en vivo de nuevo la semana entrante. Muchas gracias, y, pues, sí, un gran abrazo para ti y todos tus radioescuchas. Gracias, Sergio, hasta luego. Muchas gracias, amigos, que la pasen muy bien, que tengan una muy feliz Navidad, aquí nos vemos de nueva cuenta en vivo el siguiente jueves. Gracias. Gracias. Gracias.